Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí en una nueva campaña que no sé si voy a hacerla entera, lo vamos a probar a ver qué tal. Estamos en Stalker 2, voy a bajar un poquito la música porque me está volviendo un poquito loco. Y pues ha llegado este juego y vamos a probarlo a ver qué tal, así que vamos a iniciar, no sé si voy a hacer campaña de esto y tampoco sé si lo subiré mucho la verdad, vamos a probar a ver qué tal y demás. Así que nada, vamos para allá. Ranura, no sé de qué va el juego para nada, es que no sé qué ponerlo, es que no sé nada del juego, ni he jugado al Stalker 1 y no sé nada. Lo vamos a poner en Novato y se puede cambiar, si se puede cambiar, vale, sí. Vamos a ponerlo en Novato de momento porque yo no sé de qué va el juego, no sé qué dificultad tiene, así que vamos para allá. Vale, vale, ahora sí. Luego también empecé a traer el Indiana Jones, The Great Circle. Y vamos probando jueguitos, ¿no? Y vamos subiendo de vez en cuando algo que pongan. Vale, parece que es algo de cosas paranormales, ¿no? De lo que es, por así decirlo, cosas que tienen que ver con Chernobyl, ¿no? La explosión y demás, como que se han efectuado cosas extrañas. Estoy por hecho. Sí que he visto algunos trailers. Vale, me callo. León. La explosión y demás, ¿no? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Están activas o algo así? Gracias. 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 Se ve muy bien. Ve al búnker. Ve al búnker. Ve al búnker. Ya nos dejan aquí. No hacía falta esta cinemática. Un poco de calor. Ya nos dejan aquí. No hacía falta. 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 Lo que estoy viendo es que tenemos con inventario No se puede romper, ¿no? Ah, sí Ah, vale, 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 ya tengo, ya tengo Vale, vale Entonces lo cambiamos, venga Ya me está llamada a mí que no tuviera Vamos a dejarlo así Uy Me la llevo What? Espérate que muero de los rayos de ese macho Ostras, ¿qué es esto? No puedo coger nada de este pavo, ¿no? Tío, parece un rancor de... Un rancor pequeñito de Star Wars Uy, esto es radiactivo Esto es radiactivo Vale, doy por hecho que en estas casas puedo entrar, ¿no? Y coger cosas Por si tengo inventarios Porque algo... Bueno, me la llevo Me da medicina Tampoco hay mucho más Unas caderas Pregunta ¿Los que disparan son aliados? No hay nada ¿En los coches hay algo? No Eh, radiación Es que el problema es que no sé si esta gente es... O han muerto Pero, ¿por dónde se entra? A por las cotillas Me cuesta, eh Darle No hay nada más que pueda llevarme Parece grave Parece grave our Pues bueno ¿Nos다면? ¿Para no? No hay nada más que pueda ¿De o que? ¿Dónde está? No hay nada más que mejor ¿En los coches? No hay nada más que He pillado, he pillado Ah, que, balas ¿Qué pasa, gran arma? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo sacar el arma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por aquí no es? No vale ¡Hala! Otra bebida que me toman ¡Hala bebida que me toman! ¡Hala bebida que me toman! ¡Hala bebida que me toman! ¡He ha en el cuerpo! ¡Hala bebida que me toman! ¡Hala bebida que me toman! ¡Hala bebida que me toman! Fue Germán Lájára Lájára Hájára Solo alguien Hostia, cae un mapa ¿Pues esto? ¿que es esto? Ah, es esto Bueno Ah, es esto Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Ah, vale, que tengo que cogerlos Hostia, qué susto, macho Ven aquí, rata Ratita Bueno, espérate que me mata Curate ¿Ya? 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 A ver si se pone de día algún día Escucho cosas Está atacando algo y no se lo ves Porque ni la he visto Creo que a lo mejor voy a tener que correr No, no, no Otra vez va a destruir algo ¿Qué destruyes? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así encontramos un poco más de medicinas ¿Esto se puede abrir con candado o no? Vamos a terminar esto Y lo vamos a dejar por ahí Está bien como primer contacto del juego Es esto, ¿no? A ver qué bicho nos salta Allí me dijeron que... Habría que activarse y coger algo, ¿no? Hostia ¡No! 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 ¿Alguien nos ayuda? ¿Hablas? Pues aquí está, lo han dejado perfecto para yo acabar este episodio y esperemos que en los siguientes pues tengamos un poco más de luz porque vaya episodio. Así que nada, vamos a dejar esto. Y cuando me deje, ¿pero esto qué es? Perito, perito. Perito. Ostras. Ya no hay perrito. Ya no hay perrito. Ya no hay perrito. Vale, al parecer se me ha perdido un tornillo y lo tengo que usar para atravesar una especie de muro radiactivo o anomalía extraña. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Suscribirse al canal si estáis. Y nada más. Adiós. 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 Adiós.